Y mira nada más, que venga, que venga Issao, suave, suave, paña, 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 dice Y que venga, que venga Issao, paña Bienvenidos hoy, Issao, dos bienes seguidoras La pequeña Sergi, la hermosa Bimbi Bienvenidos hoy, para mi mamá, paña, 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 dice Llegó el famoso Alex, chacales, toda la vida mania Inigualables, de la rumba, la pequeña Camila y joven Richa Para José Juan y Susu, para Karen Sula, Pablo, Mauricio, Romero Para la pequeña Ana, Issao, dos bienes seguidoras Año 97, bienvenidos hoy, ya con mi compadre Su carita Esa, su esposa Tina Bienvenidos hoy, ya con mi mamá, paña La señora Adriana, que es mi dono Mi compadre Diego, su cumpleaños Y todos los precios, para que venga Issao, por la chica del barrio Siempre con paña, dice Panía Ahora, si muchos dicen uno o dos, nosotros decimos Nuestro solo, como el barrio a los toques Ninguno, el coñete Torito Pocoyo, y el Michael Para mi la panía, los papi de papis Muñecos del barrio Pap Pocoyo, papalones de las caras Y que baile la navidad Buenas every always Su api Su api Su api Panía, 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 panía Y issao La chica del barrio Y que venga Que magallón Su anita Y duermo con querés Y la chica del barrio Y issao Para morir con el barrio El famoso agente No, no Hace el hotel Porque son sabidos Apenados Hay una buena zona La hermosa de ti Y de la San Padrito del Monte Para la hermosa solida Y la hermosa pequeña La hermosa Sacatel con la escala Malditos pases Y que venga yo Que son piruaria Tanto de San Luis San Pablo La abuelita Mixi En la calle ya me encontré Una rusa cala Para morir con el chico Te quiero que no No sé Me mandan buenas veces Y ni cuando a veces De la ruta Son caras solidas marinas Para el barrio Pero una chipota El bombo Para la mano guapa Susurro Las primeras de sal No sé De la ruta De la ruta De la ruta De la ruta Y tomar el desamor Llegaron dos amados Saludos 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 Poderos Patacanos Publicidad De discos DJ Adolín Mega Para hacerle ver Esposabrito Minos Y de hermosa nariz Caballeros Jacy Y caballeros Subtitulados Suárez 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 Paña, 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 paña Paña, 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 paña Kisela Dane un besote a ti hoy ¡Ahora! Para el 97 Y vienes Oubliere Para mí Mi compadre Sobre el país Chavis, Romero, un ratón de San Luis, el mamón de los bandos, al noventa y siete, los banditos Chiquiartis, a la francesa, Santa Cruz, buenas noches, ¡oh! ¡Panía! Los mamosos no hay panes, y los grandes pobres de los viejos jóvenes, en Chepapa, a la francesa y el vallaní, las hermosas, y se tiene contraje, y se... ¡Panía! A Jalino Roques, Lupi Zabroso, a Jalito Coner, para Rossi Fernández, para Perro Tomos, Toruquita y Sitaruaca, Salud de la Bala y a Unifel, Murielos, el Monsaborio 82, a la nombra y siete, ya presente, la empresa poderosa, ¡Asparte, salud! ¡Panía! ¡Ahora! ¡Panía! En Miquí, San Martín, siempre compañía, los mismos sanicitos, rubis sabrosos, y toda la vida paría, la pequeña Nani, de hermosa vivir, y se... ¡A comienza, se va! La cumplea de los barrios, ¡Ahora! 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 ¡Panero, Paneciente! ¡Panquitos, mamacos! ¡Chicos, las caladas! ¡Panque, churros, Mickey, ¡Syco, karateka, pirata, ¡Petavo, muñeca, raza esta noche! Los mejores videos de los Unidos de México y Estados Unidos, los encontrarás aquí. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. ¡República Sonidera TV!